campaña del día de la madre en la villa de altura ya se acerca el día de la madre este domingo y el mejor regalo lo vamos a encontrar en nuestros comercios locales para participar en el sorteo de dos cestas con productos de los comercios locales de altura tienes que hacer lo siguiente sube a tus redes sociales facebook e instagram una foto de tus compras en sus comercios etiqueta con el hashtag mimo a mamá en comercio altura y entrarás en el sorteo recuerda realizar las publicaciones en modo público para poder verlas no son válidas las historias podemos participar del 29 de abril al 12 de mayo el regalo para mamá está en el comercio local